Bajo el cielo más duro de América Y en la tierra de Ñuflo de Chávez Libertad van trinando las aves De su veste ostentando el primón De las flores del mundo calado Su ambrosía perfumada ofreciendo Libertad, libertad van diciendo En efluvios de paz y de amor Libertad, libertad van diciendo En efluvios de paz y de amor La España grandiosa, honado, verino Aquí plantó el signo de la regresión Y surgió a su sombra un pueblo eminente De límpida frente de leal corazón Y surgió a su sombra un pueblo eminente De límpida frente de leal corazón Y surgió a su sombra un pueblo eminente De límpida frente de leal corazón